La mente. ¿Qué es la mente? O ¿cómo me gusta pensar a la mente? La mente es como si fuese otro ser, puede ser un animalito, como en estas películas. Esta película es la brújula dorada, donde el alma de las personas no está dentro de su cuerpo, sino que está al lado de ellos, dentro de un animalito llamado Daemonium, y ese animalito contiene su alma. En la película los conceptos se van mezclando, porque el alma es como si fuera la personalidad. Uno ve la personalidad del animalito, el animalito habla con la persona que tiene al lado, nacen juntos, viven las mismas cosas juntos, se rigen por distintas leyes, se pueden comunicar. Es parecida a la relación que tenemos nosotros con nuestras mentes. Nacen con nosotros, pasan por las mismas cosas que nosotros, nuestra mente, como es efecto del funcionamiento del cerebro, se rige por las leyes de la biología, el ser no. Y acá tenemos también la película ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? con Hipo y Chimuelo. Podría ser una analogía, Hipo el ser, Chimuelo la mente y su relación. ¿Cómo se fueron relacionando para trabajar juntas? Para trabajar juntos. Lo mismo en esta película, las personas con sus Daemoniums se relacionan desde muy chicos y se van vinculando, conociendo, construyendo una alianza, un vínculo para trabajar juntos. Bueno, así tenemos que hacer con nuestra mente.